En mi trabajo no se peca y en mi trabajo no se peca Siempre hago mi frase buena, cantar ha sido mi meta Y no me hago bien la pena, aquí está armonía huasteca Cantándoles la sucena Con ramitos de azucenas, con ramitos de azucenas Voy a coronar tus cienes y si a consolarme vienes Alma me acalma mis penas, alma me acalma mis penas Con ese mirar que tienes Sube al cielo a trasponer y sube al cielo a trasponer Y un ramito de azucenas Desde ahí alcancé a saber Que el que ama no se condena Por eso voy a querer con amor a una morena Acádate lo me he hecho Subtitulado por Jnkoil